Un partido como el Partido Socialista y como todos los partidos, moverse, salirse de la foto. No creo que nadie se atreva, no habrá un puñado de valientes que ponga los puntos sobre las IES a Pedro Sánchez. Ya esperábamos que lo hubiera en algún momento de la trayectoria política de Pedro Sánchez, eso no ha ocurrido. Y bueno, vimos en el Comité Federal el otro día que sí, que don Elorza parece que dijo allí algo, parece que también paje, pero de decirlo o hacerlo va a un trecho, entonces yo no me lo creo. Entre otras cosas porque los políticos actuales viven de la política y jugarse el puesto de trabajo y las habichuelas a final de mes, eso no le gusta a nadie. Entonces, bueno, pues por la perra va a ir al perro, que se suele decir, y aquí no creo que se mueva nadie de la foto, vamos, yo no creo que eso ocurra.